Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el cierre de la tercera subunidad de Luna. Si les estoy gritando es porque hace mucho calor acá en Argentina y tengo el aire prendido porque si no me voy a morir. Yo no creo que se escuche tanto porque el micrófono este es como bastante por acá y si no sale por acá no se escucha. Pero bueno, de última van a escuchar un psssshhh de fondo que va a estar molestando un poquito porque se apaga cuando llega la temperatura que le pedí. Así que en algún momento va a ser silencio. Pero por ahora mientras que está acá y no hay música tengo que hablar un poco más fuerte porque si no quizás no me escuchan. Yo no creo que haya problemas pero por las dudas. Estamos aquí reunidos para terminar con la tercera subunidad de Luna. Tenemos que escuchar el álbum que se llama Beauty and the Beast. Así que vamos a hacer eso en este video. Tenemos un Dance Practice que nos quedó pendiente de Love Forever y después tenemos que ver lo último que nos queda que son como 4 o 5 canciones. Hay una versión de una canción que no me acuerdo cuál, Frozen, que está en mucha calidad, 4K que se yo, pero en todas las versiones que hay de ese mismo recital lo que se lee en los comentarios es el micrófono de Go One no funciona. Entonces no voy a ver eso. ¿Por qué? Porque el micrófono de Go One no funciona. Así que me parece que lo mejor que puedo hacer es escuchar la versión de estudio y de última, si estoy aburrido un día, lo veo en mi casa tranquilo. Pero sería una falta de respeto para Go One mirar un video sabiendo que el micrófono no funciona. Entonces, vamos a escuchar la versión de estudio, voy a leer las letras, voy a hacer como vengo haciendo todas con las subunidades. Después de esto nos vamos a meter de lleno con Luna. Creo que me quedan 2 o 3 o 2 en Beast para ver y escuchar los álbumes que nos quedan de Luna. Y bueno, nada. En algún momento debería haber un comeback de Luna. Pero ya, para mí en marzo debería salir algo porque se salió ese teaser medio raro que estaba anticipando la vuelta supuestamente de Hazul y después como que hubo así como Radio Silent como por mucho tiempo. Así que nada, esperemos que para esta altura cuando estén viendo este video ya haya novedades y tengamos una fecha de, no sé si un comeback o un regreso especial o lo que sea, pero estaría bueno. Realmente estaría bueno que tengamos a Hazul para los próximos meses. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar el resto de las canciones. Tengo que escuchar una intro también porque la estuve colgando, las intros del resto de los videos, así que acá no la voy a colgar. Así que vamos a escuchar esto que se llama Del Cegno. Como vivida la canción. Bueno, me gustó eso. Tiene como una mezcla de Chu con New, ponele. Bueno, vamos a ver la coreografía. Bien, vamos a ver. Me gustó esa parte Es como que te voy a decir Te voy a ofrecer Te voy a ofrecer Te voy a ir Te voy a ofrecer Me gusta la velocidad con la cual están Porque es como que se siente que son jóvenes saltando ¿No? Y como divirtiéndose Te voy a ofrecer Te voy a ofrecer Te voy a ofrecer Te voy a ofrecer Amo a Chu, chicos Están viendo Chu Can Do It O sea, la canción me encanta La canción me encanta, siento que por ahí Es una canción de Chu Es como que no las veo a las otras bailando esto Obviamente Go One sí porque tiene así como esa onda adorable que la queremos mucho Pero Olivia y Yves son como más maduras me parece Entonces es como que me saca un poco esta canción Cuando yo les hablo esto de que no parece como que pertenezca a la subinidad de la canción Es por este socio Es por este sentido O sea, yo imagino que Ustedes piensen eso Cuando se habla por ejemplo De Luna como las Avengers De el kpop No vi ese video jamás Pero es un concepto que se repite mucho Yo calculo que se repite por esta concepción que hubo de la creación de Luna en la cual fuimos yendo de integrante a integrante conociendo sus solos o como podría ser las películas de los Avengers en solitario, viendo los ritmos y los estilos de ellas. Entonces lo que uno esperaría en un concepto, o sea, quizás ellos no quisieron hacer eso, pero el problema es que falla el concepto. A lo que voy es, vos esperás que lo que venga después es una especie de ¿cómo se dice en español? Unión de conceptos. A mí me parece que en la primera subunidad se hace perfecto y que por eso siento que es lo que deberían haber hecho y quizás lo que quisieron hacer y en lo cual fallaron. En la primera subunidad las voces encajan todas perfectas, los estilos encajan todos perfectos, se adaptan cada uno de sus estilos a lo que quieren cuando están juntas, se les suma todo lo que es el lefmotiv de Hassel con los instrumentales bastante orquestrales y se hace como una subunidad perfecta. Cuando van avanzando el resto de las subunidades se nota que quieren usar sonidos que ya están presentados previamente, pero no terminan de hacer que todos los conceptos se junten como se debería hacer y como se hizo en la primera subunidad. Yo entiendo que quizás algunos piensen que no es lo que se quiso hacer, quizás después se habló mucho al respecto y alguien quizás ya hizo esta crítica y no sé, alguna persona a cargo de Luna dijo no, mira, no quisimos hacer eso y flashearon cualquiera. Pero lo que yo tengo que decirles es desde la presentación de un proyecto, o sea, esto se debe haber lanzado de una manera. Y acá les explico un poco. Vos cuando querés presentar, por ejemplo, una serie de televisión o una saga de películas o lo que sea, tenés que ir con una biblia. Una biblia se llama a un libro enorme en el cual vos contás qué va a pasar evento por evento. Y quizás no es la manera en la cual se armó esto, pero estoy 98% seguro que sí. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que sentarse a armar la estrategia para lanzar Luna y dijeron, bueno, vamos a lanzar a Luna de esta manera. Solo, 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 subunidad. Solo, 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 subunidad. Solo, subunidad. Solo, 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 subunidad. No importa. Pero ellos armaron esta estrategia y pensaron en esto. Entonces, después de pensar todo esto, alguien debería haberse sentado a pensar lo musical, que es, ¿qué viene después? Vos no podés hacer que la subunidad sea completamente diferente a lo que ellos presentaron. Entonces, tenemos que tratar de respetar eso. Porque además, también ellos tienen el Lunaverse. Que el Lunaverse lo que hacen los Zenbees es mezclar los tres conceptos de su subunidad. O cuatro, dependiendo de cuántos integrantes tenga. Entonces, claramente, esto debería haber sido planeado así. Y yo no se los hubiese puesto tan estrictos si no fuese con otro grupo. Pero esto fue planeado. Y cualquier grupo probablemente tenga planeado lo que es Convacs y Convacs y Convacs. Pero esto es mucho más pensado porque están creando un universo dentro del universo en el cual vivimos. Entonces, ellos dentro de lo meta tienen que tratar de usar también sonidos. Y a lo que voy es, por eso la segunda subunidad no me pareció tan buena. Porque creo que no termina de mezclar bien los sonidos y que es algo que debería ser. Yo se lo exijo a Luna porque me parece que es marquetineramente hablando como ellos planearon todo. Entonces, esto no se improvisó. Esto se pensó. Y se pensó mucho. Sí, sé que Olivia debutó después de su audición y que, o sea, literalmente fue después. Tipo, bien, te aceptamos. Anda a cantar que nos falta una. Pero Olivia probablemente represente un avatar que ellos ya habían creado. o sea, ellos no pensaron estoy segurísimo de esto. No pensaron porque no puedes hacer una canción en 30 minutos. No pensaron en Olivia representando al logo o en Olivia representando a su debut en solitario. Olivia se tuvo que adaptar a esa canción y Olivia tuvo que, bueno, después adaptarse a lo que le dieron en su guión de alguna manera decirlo. Entonces, por eso soy tan pesado con esto porque estoy casi seguro que esto se armó de esta manera y que estoy casi seguro que lo que trataron de hacer es eso. Puede haber salido bien como en la primera subunidad, puede haber salido mal como en la segunda subunidad, puede haber salido más o menos como en la presentación que vimos en Love Forever que es una canción hermosa pero que no termina de meterse dentro de los géneros que también presentaron con sus otros personajes de alguna manera decirlo. Entonces, vamos a ver cómo seguimos con esta subunidad. La canción, en serio, me parece hermosa. Mi único problema es que siento que no pega pero, o sea, miren esta foto de Chu. Eso es Chu y eso es Love Forever. Entonces, miren las otras tres. Miren las otras tres. Miren las otras tres. Miren las otras tres. Miren las otra. Maire Im in el Miren las otra. ¡Suscríbete al canal! No me gusta cuando le hacen hacer esta voz a Olivia. Prefiero que la dejen cantar más con su voz. Ya que era Chu, ¿no? De fondo. Me gusta la versión de Go One Rapper. Porque no te esperás jamás que Go One Rapper. Aparte no tiene la voz de una rapera. Pero... Se las tiran y ella va y las entrega con todo el flow posible. Puedo decirles qué me gustó de esta canción y qué no me gustó de esta canción. La parte de Go One me gustó mucho. Chu como vocal es una bestia. Creo que se está desaprovechando Olivia. Porque no se está usando a su voz. Se la está usando como para ir a un tono más parecido al de ellas. Y... No sirve. Creo que lo que mejor se podría haber hecho con Olivia es usarla para cortar ritmos. Cuando tienes una voz tan diferente a la del resto, me parece que lo mejor que se puede hacer es usarla para cortar. Y no obligarla a llegar. Obviamente se nota que puede hacerlo, pero siento que se desaprovecha a Olivia. Es como que... Sí, puede cantar como ellas. Pero no estás aprovechando el talento que tiene. Chu. Bestia. Ips. Me parece que va. No se destaca en nada. Es como que... Siento que la canción... Tampoco es de las mejores canciones que escuché de Luna. La verdad es esa. Así que vamos a seguir... On our way. Pero con... One way. Jeje. Uy. Uy. La versión acústica. Te aplica. La versión acústica. Opa. Lozó… Uy. 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 Está bueno que se agregue percusión en este segundo verso De a poquito se le va perdiendo el miedo Olivia El problema es cuando la hacen susurrar Qué voz que tiene Chu Chu es la main vocal O está por ahí, ¿no? En la línea Acá abren más la boca Se nota porque Más que nada con Olivia Cuando la escuchás cantar tipo Susurrando Es porque necesita como llegar a eso De ellas Al tono No a eso de Chu exactamente Pero acá están todas como Pudiendo cantar como cantan Sin forzar nada Incluso Ibs Ahorita lo que están haciendo en el fondo Todas también, ¿eh? Miró raro ese final Pero me gustó, me gustó esta canción Me gustó porque, como les digo Siento que se las está dejando cantar Lo que me da la sensación con Olivia Es como que le tienen un toque de miedo a su voz Porque es completamente diferente a todas las voces De Luna La de Gowon también es diferente Pero hasta ahí No, es como que tiene una reverberancia diferente La voz de Gowon No sé si lo notan Pero O por ahí es el trabajo que hacen En el sonidista detrás Pero La voz de Olivia Es como una voz mucho más No sé hacerles una imitación Si no se las haría con gusto Pero Bueno, no La verdad es que no me sale Así que no puedo Hacer la voz de ella Pero es completamente diferente Pero qué sé yo Me parece que escuchar a Star O Voice Y escuchar a esa Olivia A mí me hace muy contento Pero Acá está muy bien Porque la dejan cantar más La dejan abrir más la boca Y le dejan Nada Entregar líneas como se corresponde Así que Me gustó mucho esta Vamos a ver Cómo seguimos Con la última Que es Rendembow 18 6 No sé Eso debe ser como una frecuencia Porque Rendembow Es el punto de encuentro Me parece En la guerra Y 18 6 Y Debería ser una frecuencia Pero no tengo idea Estoy hablando Así como Usando lógica Que no tiene mucha lógica Que no tiene mucha lógica No hay Aca esta, aca esta Jeje Eso era, eso era lo que quería Y a poquito le pierden el miedo a la voz, no es livia Aca esta, aca esta Aca esta, aca esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!